¡Suscríbete al canal! El día de hoy les estoy trayendo esta tercera parte de donde ver animes ya hoy En un comentario fijado les dejaré la primera y segunda parte Para después de que vean este videito, vayan y vean las partes anteriores Ahora sin más, comencemos La primera página que les recomendaré se llama Anime Blitz En todas las páginas La primera pantalla de inicio siempre trae esto Últimos episodios, lo mejor de la semana Cargas recientes Los contactos como si la página tiene Facebook o cuenta de Discord Ahora nos iremos a la barra de búsqueda Yo buscaré Dakaretai o Topo Si bajamos hasta el final Van a encontrar el listado de episodios Pero lo malo es que si nos vamos a Anime y buscamos la etiqueta de Yaoy Y le pulsamos a buscar Solo nos aparecerá Papada de Chitai Ya que es el único que me han puesto la etiqueta de Yaoy Así que si quieres venir explorando la página Para ver qué animes ya hoy ves u oba No te recomiendo que lo busques así Sino que veas mis videos de recomendaciones de animes u oba ya hoy Para saber cuáles animes u obas te llaman la atención Para así poder buscar específicamente La segunda página que les recomendaré se llama Animees.com Esta página sirve solo para descargar los episodios Si vas a la barra de búsqueda Yo buscaré Love Stage Inferraré a que cargue Y pueden ver que ya salió Pero si tú quieres exactamente saber Qué animes hay en esta página Te vas a la parte donde dice Índice de animes Yo cerraré esta pestaña que sale Animes en emisión Y abriré la de Animes Terminados Y buscaré Junyo Romántica Bajamos acá Y al final me aparecerá como regálanos un like Si te aparece esa ventana Solo le das en la X Y te aparecerá el listado de animes Y te aparecerán los enlaces para descargar En los cuales solo tienes que hacer clic Te llevará una pequeña publicidad Ya que eso es una pequeña ayuda para mantener las páginas La última página que les recomendaré se llama Hola Anime La interfaz es parecida a monos chinos Van a Genero Buscan Yaoy Y le aparecerán un montón En realidad aquí salen muchos más que monos chinos Tienen más variedad Tiene Given Gravitation Junyo Romántica Love Stage Super Lovers Spirit Patch En realidad una que me quiero ver Es una nueva que se llama Passalor Al final pueden encontrar el episodio Y este sirve para ver Y descargar Y bueno mis velecitos Hasta acá el video de hoy Espero que haya sido de su agrado Y si es así Recuerden suscribirse Y darle me gusta Y compartirlo con sus amigos Puyosh Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!